Hoy te traemos 5 airdrops totalmente gratuitos y además sin K y C para que te lleves criptomonedas con un gran potencial. Estas criptos que obtendremos por realizar los airdrops tienen una gran probabilidad de revalorizarse ya sea cuando sean listadas en el mercado o en el próximo bullrun. Antes de mostrarte el paso a paso para que puedas reclamar estas criptomonedas totalmente gratis, si no sabes qué es un airdrop de criptomonedas te animo a que mires este vídeo que te dejamos por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso qué son los airdrops, qué tipos de airdrops existen, cómo filtrarlos, cómo reclamarlos y sobre todo porque son una gran oportunidad para conseguir todo tipo de criptomonedas gratis. No me enrollo más, te animo a que te dejes un like, te suscribas y actives la campana de notificaciones porque empezamos. El primer airdrop que te traemos se trata de Ethermile, es un proyecto que me ha parecido súper interesante, trata de un correo electrónico en web3 encriptado, básicamente estamos vinculando nuestra wallet a un correo electrónico de esta forma conseguimos que nuestra wallet sea nuestra propia dirección de correo electrónico. Va a quedar todo registrado en la blockchain, por lo tanto me parece un proyectazo súper interesante. Este airdrop está confirmado y además no va a tener ningún tipo de coste realizarlo y para poder reclamarlo es muy sencillo y como siempre te dejaré el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Debemos clicar sobre la pestaña de registrarse ahora y directamente nos da dos opciones, dos billeteras, por un lado tenemos Metamask y por el otro Wallet Connect. Nosotros siempre utilizamos Metamask, que es una billetera que nos parece bastante más interesante, nos pregunta en qué cuenta queremos vincularlo ya que en mi caso tengo varias cuentas asignadas a mi billetera de Metamask para hacer airdrops y hacer todo este tipo de cosas y en este caso lo voy a hacer en la cuenta número 2. Le damos a siguiente y a continuación le damos a conectar. Automáticamente ya tenemos nuestra billetera conectada, a continuación nos pide que nos registremos, pulsamos en esta opción y volvemos a firmar con Metamask. Nos da la bienvenida, nos dice que ya hemos vinculado nuestra Metamask directamente con el proyecto, tenemos ya nuestra cuenta de mail y le vamos a dar a siguiente. A continuación, algo muy importante para recibir 200 tokens extra, ya que hasta este punto únicamente nos hemos llevado 50 tokens, pero podemos incrementarlo en 200 extra si lo hacemos respaldándolo con un correo electrónico tradicional. En mi caso tengo un correo electrónico exclusivo para hacer airdrops, de hecho se llama satoshifactoryaidrops.com y directamente voy a vincularlo con este correo electrónico. Esto lo explicamos también en el vídeo sobre qué son los airdrops. Te damos una serie de tips y herramientas para que lo hagas todo de forma segura, sin comprometer ya sea tu propio teléfono, tu propio correo electrónico personal o principal, etc. Te damos un montón de recursos para que puedas hacer estos airdrops de la forma más segura. Bien, con esto le vamos a dar a siguiente y nos da la enhorabuena ya que ahora mismo tenemos ya 250 tokens de este proyecto. Vamos a darle a Gret y a continuación nos pregunta si queremos modificar lo que es la configuración de nuestro mail. Ahora mismo lo voy a dejar por defecto, considero que está todo bastante bien y nos dice que tenemos todo ya de forma completada. Vamos a darle a Go to Inbox y por último nos explica que Ethermail utiliza la tecnología de Tor Protocol, lo cual significa que nos da una serie de ventajas y privilegios a la hora de privacidad y anonimato. Podemos traducirlo directamente para ver exactamente qué nos está diciendo y nos dice que para que envíe y reciba correos electrónicos encriptados utiliza el protocolo de Tor. Deberá firmar con su billetera para recuperar sus llaves, esto no consume nada de gas, como hemos dicho anteriormente es completamente gratis. Vamos a darle a OK y le damos a Metamask nuevamente. Y listo, ya tenemos todos los procesos realizados. Ahora mismo ya tenemos aquí nuestro correo electrónico muy parecido a Gmail o cualquier otro correo electrónico y aquí arriba tenemos una pestañita en la cual nos dice que todavía no estamos verificados porque debemos referir a algún amigo. Tendrás aquí tu link de afiliación, simplemente lo copias, lo compartes con quien tú consideres y de esta forma te llevarás 250 tokens extra. Puedes compartirlo con tus familiares, con tus amigos o con quien tú consideres. Si no sabes muy bien cómo explicarle el proceso que debe cumplir para que se lleven los tokens y tú también te los lleves por referirlo, puedes compartir este vídeo junto a tu enlace de afiliación y de esta forma tanto tú como tu amigo os beneficiaréis de 250 tokens extra. Por supuesto, recuerda dejarte un buen like y suscribirte, sobre todo si te ha gustado y te ha servido la información que compartimos en Satoshi Factory. Por último, un punto bastante importante es que deberíamos haber realizado alguna operación con la billetera que vinculemos, ya que si no lo hacemos no nos van a dar los tokens. Esto es importante y también la red principal por la cual debemos hacerlo es en Ethereum. El propio proyecto se llama Ethermail, yo creo que esto ya nos da algunas pistas de la red por la cual queremos interactuar, pero en cualquier caso si tuviéramos que conectarnos a Matic, a Binance Smart Chain o a cualquier otra red no habría ningún tipo de problema porque simplemente pegamos estos datos en nuestra billetera y automáticamente podemos iniciarla en cualquier red. No hay ningún tipo de problema porque al final la billetera, la dirección de billetera siempre va a ser la misma. Por lo tanto, si partimos de Ethereum, que es la principal, a continuación podemos agregar todo tipo de redes sin ningún tipo de problema. El segundo airdrop que te traemos es el del exchange de Pemex, el cual hicimos un vídeo hace muy pocos días, te lo vamos a dejar por aquí arriba y te explicamos todo el proceso paso a paso. Con este airdrop vamos a conseguir los tokens nativos del exchange que saldrán al mercado a finales de este año de 2023. En resumidas cuentas, debemos crear una cuenta en Pemex, esto es también sin ningún tipo de CAIC, a continuación realizar un depósito y llegar a un mínimo de volumen de operaciones de 10.000 dólares en futuros. Esto es muy fácil de conseguir ya que si depositamos 100 dólares y nos apalancamos por 100 con tan solo una operación, vamos a llegar a este volumen de 10.000 dólares. A continuación ya podremos mintear el NFT, el Femex Soul Pass, en mi caso yo lo tengo aquí ya directamente en mis activos, y este Femex Soul Pass es el que nos va a permitir ir ganando los tokens de XPT a medida que sigamos haciendo volumen en futuros. Desde agosto han cambiado las reglas, es un poco más fácil de conseguirlo, pero básicamente es tradeando en futuros. Este NFT de Femex Soul Pass lo vamos a mintear en nuestra billetera de Metamask y a partir de este momento todo lo que vayamos haciendo en operaciones nos irá dando tokens, como puedes ver yo ya tengo 135 y tal y como te hemos dicho saldrán al mercado a finales de este año de 2023. Es una gran oportunidad porque como ya hemos visto en los tokens nativos de los exchanges, generalmente tienen un subidón considerable y de hecho si siguen manteniendo buenas ofertas, buenos servicios y también buenas herramientas financieras por ser poseedores de estos tokens, normalmente tenemos una serie de ventajas y privilegios para utilizar los exchanges, por lo tanto es muy probable que tenga una adopción bastante masiva y estos tokens suban bastante de valor. Te animo a que revises el vídeo en el cual está todo explicado súper al detalle, desde cómo crear la cuenta, cómo depositar, cómo operar, cómo retirar, cómo mintear el NFT, etc. Vale, lo tienes todo de forma súper detallada. El siguiente airdrop que te traemos es el de VeloData, es un proyecto muy parecido a Arkham, pero a diferencia de Arkham, Velo está más centrado en análisis de datos de exchanges centralizados. Este airdrop es muy sencillo de reclamar, únicamente debemos registrarnos y a continuación podemos referir a otras personas con nuestro link de afiliados. De momento no tenemos mucha más información sobre este airdrop, pero estaremos informando de cualquier novedad o actualización a través de nuevos vídeos y en nuestro canal y grupo de Telegram. Para registrarse es muy fácil, tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, únicamente te va a pedir un correo electrónico y un password y a continuación le das a Sync App. Recuerda verificar tu correo electrónico por si tienes alguna confirmación y listo. Con estos pasos ya estarás participando en el airdrop de VeloData. El siguiente airdrop que te traemos es el del proyecto Rebel. Este airdrop tiene unos fundamentales muy buenos, ya que se encuentra en la zona de incubación de Binance Labs, además de que en Twitter tienen una publicación en la cual nos indican que actualmente ya tienen más de un millón de usuarios registrados en la plataforma. Binance Labs es una plataforma la cual incuba todo tipo de proyectos que merecen la pena. Si vamos aquí a este artículo podemos ver la actualización de proyectos y entre ellos tenemos aquí directamente a Rebel, ¿vale? Esto es un indicador muy interesante de que este proyecto tiene un potencial muy elevado y además también tienen el airdrop confirmado. Si vamos a su Twitter, aquí tenemos una publicación en la cual nos indican que ya tienen un millón de personas registradas en su plataforma, ¿vale? Un millón de suscripciones, lo cual es súper interesante. El proyecto de Rebel nos permite realizar un traqueo de nuestra wallet a tiempo real para poder ver los balances de nuestra billetera, ya sean operaciones, pérdidas, beneficios, cantidades en staking, NFTs y mucho más. Para registrarnos en el airdrop de Rebel es muy simple, como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo y únicamente nos va a pedir un correo electrónico. Simplemente lo introducimos y le damos a Join Now. Directamente ya estamos en la whitelist, aquí tenemos nuestra posición y nos han dado 30 puntos. Podemos referir a nuestros familiares o amigos, aquí tendrás tu enlace de afiliación. Una vez más, te repito que puedes compartir este vídeo junto a los enlaces de cada uno de los airdrops que estamos viendo y de esta forma que te lleves unos tokens o unos puntos extra. También nos dice aquí que si nos inscribimos a su newsletter nos van a dar 10 puntos extra y obtendremos un total de 40 puntos. Vamos a darle a Join Newsletter y a continuación le damos a Sí, estoy de acuerdo y queremos estos 10 puntos. Tal y como acabas de ver, se acaban de sumar directamente a mi balance. De momento no tenemos mucha más información al respecto sobre este airdrop pero estaremos informando de cualquier novedad o actualización a través de nuevos vídeos o también a través de una forma más rápida y directa en nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases, tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo. Y ya por último, para ir finalizando el vídeo, tenemos el airdrop de Nansen el cual, por cierto, ya compartimos hace muy pocos días a través de nuestro canal y grupo de Telegram. De momento, únicamente podemos registrarnos con nuestro correo electrónico y empezar a referir amigos. Próximamente estaremos compartiendo más información tanto de estos airdrops que hemos compartido en este vídeo como de muchas otras oportunidades que vamos a ir trayendo al Carnar. En esta ocasión, únicamente necesitamos introducir nuestro correo electrónico, resolvemos el CAPTA y le damos a Join Wireless. Próximamente, como hemos dicho, tendremos más información e iremos actualizando todos los pasos que debamos ir cumpliendo. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas al canal, ya que algo tan sencillo e insignificante para ti es súper grande para nosotros. Nos vas a ayudar muchísimo a que el vídeo tenga más alcance y a que el contenido que compartimos llegue al final a más personas. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!